Hola mis gente hermosa, sean bienvenidos un día más a mi canal por si tu cosa hermosa que estás allá aún no me conoces Yo soy Lili y esto es Amethic El día de hoy traigo un video un poquito diferente Porque aunque he hecho videos de outfits, no lo había hecho como con este tipo de quemadilla Hoy vamos a crear outfits con ropa oscura Por si tu estás de luto, te gusta la ropa oscura o es lo que hay, sea lo que sea Aquí hoy te traemos algunas opciones Así que sigue sintetizando En fin, vamos a usar tonos como el blanco, el negro, la costilla, el submarino, flores nudes, este hermoso verde, oliva Vamos a usar ese tipo de tonos que son más opacos, a decirlo así Para que no se vea como que salimos del cementerio Aunque a algunos les gusta el estilo de salir del cementerio Pero vamos a jugar un poquito más con eso El primer outfit es el que yo llevo puesto Una blusa por el tipo Con una falda fina como con unas rayas británicas Y con unos tacones Los tacones en la foto o el video creo que no se ven bien pero son estos Color nude, o sea hermosísimo Pero quiero decirle algo Que los zapatos siempre van a defender del ánimo como se sienta Porque ese, ese oh sinceramente yo me lo pondría con unos tenisitos Porque también la comodidad de la persona Si a usted le gusta andar en tenis es un problema Si le gusta andar en tajones es su decisión Con este mismo estilo de falda es muy buena idea Utilizarla con un buzo blanco Porque se ve como que un poquito más Sutil Entonces puedes salvarlo de cualquier apieto Pero tú estás así en tu casa Te vas a donde sea Esta vez decidí cambiarle los zapatos Por el típico zapato delito Este tipo de zapatos Son como una plataforma Son negros, finos Y yo le llamo el zapato de viejita Porque Es súper cómodo Y mayormente a la gente que mayora le gusta Utilizar este estilo de zapato Y pasando de una cosa a otra A ese mismo estilo podemos añadirle Una chaqueta en escribilla Que como ustedes le quieran llamar Sinceramente yo creo que esa es una buena inversión El que invierte en una chaqueta Este no pierde su dinero Porque puede hacer infinitas combinaciones Yo tengo mi chaqueta jean desde los tiempos remotos Y puedo decir que ni ha botado el color Ni la textura, ni le han salido bolitas Ni se ha fichado, ni nada por el estilo En fin Este que invierte en esto Sinceramente no pierde su dinero Si tu vives en un sitio tropical Como yo te vivo en un publicado americano Son las 3.30 de la tarde Y llevo manga larga Puedes optar por esta opción Una camisa en khaki Manga corta Sinceramente te puede resolver Muchos problemas en la vida Durante mucho tiempo Durante mucho tiempo Las personas disputan Entre si el azul claro Es un color opaco O para el luto Como lo quieran llamar Pero yo en lo personal No pienso que si Ahora, ustedes deben de preguntarse Que es el luto Ahora, muy bien Creo que eso Solo lo utilizan aquí los dominicanos No estoy segura Si me equivoco Dejenlo en los comentarios Pero es que Cuando pierdes un ser muy querido Empiezas a recibirte como un luto oscura Muchos guardan luto De una manera diferente Como no van a fiestas Tengo mucho tiempo O no escuchan música O ese tipo de cosas Entonces Díganme como a su manera O si eso solamente es aquí que sucede Ahora bien Si cambiamos la combinación En ese outfit Que es la falda a azul Cielo Con la camisa kaki Y le ponemos una camisa negra Da una vibra Totalmente diferente Siente como la presencia De cuando tu llegas Sales de ser algo Sumamente válido Opaco Sales a ser un poquito Un poquitito Más llamativo Sin perder Que estas usando Colores Oscuros Opacos Lo mismo sucede Con el próximo outfit Es con una falda Como kaki O como vainilla Más o menos Este No es tan llamativa Pero Sencillamente Con la camisa negra Se ve Muy elegante Formal Entonces Si ustedes tienen un cinturón Yo les recomiendo Que lo utilicen Por ejemplo yo tengo este Que es de una jaqueta Pero con ese outfit Quise implementarlo Para que se vea diferente Y sencillamente Se ve aún más normal Y todo depende también Del tipo de zapato Por ejemplo No es lo mismo Que yo llevo en este outfit Con estos tenis Con el cinturón O con el cinturón Es muy diferente Siempre digo Que es importante Tener un vestido negro Y aquí les voy a enseñar La finalidad De por qué lo digo tanto Con este vestido negro Que sencillamente Es precioso Si vamos a utilizar El blanco Que usamos En el inicio Y vamos a doblar Una parte Hacia adentro Entonces Lo que procederemos A hacer Es utilizar El cinturón Va a notarse Como que es Un vestido Sumamente diferente O puede otra persona Pensar que es Una falda Y una blusa Ahora bien Si ustedes no tienen Un cinturón También pueden usar Este estilo de correa Que Aunque ustedes Lo vean Como que muy sport Y toda la cosa A la hora De implementarlo Se ve muy diferente Pueden notarlo Aquí mismo Sinceramente Este es uno De los videos Un poquito más largos Que he hecho Pero Es que Sentí la necesidad Como de ser Más explicativa En cuanto A este tipo De videos Y ya Tenemos El armatrote Estamos más Que preparados Así que si tú Eres nuevo por acá Belleza Estás ahí Viéndome Te invito a suscribirte Activar la campanita Notificacion Para que youtube Te den un video Cada vez que yo Subo un video Dedicado a ti Y no te pierdas De ese Ni ningún otro También de darle like Y comentar Cada semana Hay un video nuevo Y si me extrañas Antes puedes Mandar un mensajito A mi instagram Que se lo dejaré Tanto aquí Como en la cajita De información Así que vea Seguirme también Allá Y si sienten Que con el cinturón No le va bien Porque no tiene un cinturón Ni un tipo de coja Como esta Lo que pueden hacer Es implementar La chaqueta Señores La chaqueta Va a salvarle la vida Le va a ser De mucha utilidad Háganme caso Y como siempre digo El zapato Da el sentido Así que Eso Tómenlo mucho En cuenta Espero que les haya gustado Muchisísimo Este video Y no olviden Dejar su like Porque eso me ayudaría Muchisimo Entonces Recuerden Que cada semana Hay video nuevo Que los quiero mucho Y que Dios los bendiga Siempre Hasta una próxima Chao